No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero desearte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero ni besarte Si tu bendita en tus besos Aquel mejor te pagó No te importó mi cariño Y mi juramento de amor Que a vos a flor de un día Quizás tú quieras mentir Pero dime tu belleza Cuanto, cuanto te ha de durar No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero desearte más Ya no quiero ni besarte Mentira nada más Un beso con tu amor Ahora sé que es útil Pero será mejor dejar tu buen amor Y vivir, vivir sin tu amor Y ahora baila con el timbar De Sebastián Poleno No, ya no quiero ni mirarte más No, ya no quiero quererte más No, ya no quiero quererte más No, ya no quiero ni besarte No, ya no quiero ni besarte No, ya no quiero ni besarte Mentira nada más Un beso con tu amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor dejar tu amor Pero será mejor dejar tu buen amor Y vivir sin tu 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 amor